Música Cuando regue el equipo de León Se torna esperanza la pasión y la afición Ruge como un león ¡El León! ¡El León! ¡El León! ¡El León! ¡El León! ¡El León! Con el equipo de León A ganar y ser campeón Con la fuerza de la unión Siempre venceremos a cualquier lugar ¡El León! Con la guerra de campeones de la pasión Grande fuerte y ahora sigue rojiendo el León Con orgullo y valor Dependiendo mi color A ganar y ser campeón Con el equipo de León Unidos siempre lucharemos En mil batallas venceremos Y la afición Ruge como un León ¡Lleón! 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 Con la fuerza de la unidad